¿Cómo estamos gente del YouTube? El día de hoy vamos a agarrar y vamos a reaccionar ¿Podría Godzilla vencer a los tres titanes de Skibin y Toilet? Así es gente Vamos a reaccionar a calidad wey Calidad Puta que mamá de gusto de videos Y siempre me hizo todo estúpida, me encanta Ya sé que no, pero si has entrado a este video Pues debe ser por algo Así que hoy te mostraré Tomando en cuenta las cualidades de estos personajes Quien ganaría en una batalla entre Godzilla Y los tres titanes de Skibin y Toilet Pues yo creo que Godzilla se los verguearía No, es un caillú pendejísimo Primero que nada, para este combate El Godzilla que luchará será el del 2021 El que vimos en la peli ¿Cuál? ¿El del Monsterverse? Godzilla vs Kong Y por la parte de los titanes El titán Spikerman mejorado El titán cámara también mejorado Específicamente el del capítulo 64 Wey, me sorprende la cantidad de lore y bases Que hay para este video O sea, podría ser simplemente un video a lo pendejo Y ya está, pero no wey El no Para eso mejor Pone a ver in the suite Y finalmente el titán TV Que vendrá con su mejor versión Es decir, la que actualmente tiene Muy bien Sabiendo esto Primero dividiremos este enfrentamiento en tres partes Número uno Habilidades de cada uno Número dos Ventajas de cada persona Vete a la verga, cabrón ¿Cómo analizas tonto? Sí, boludo Tiene una banda de información sobre Skippy Por eso Número tres Debilidades de los personajes Ahora sí que sí Empecemos Habilidades de Godzilla Godzilla posee... ¿Pero qué habilidades tiene? Bueno, depende de la versión de Godzilla, supongo Una gran fuerza física Que le permite luchar cuerpo a cuerpo Con otros titanes más grandes que él También puede usar sus garras, dientes Cola y placas dorsales como armas Pero su habilidad más poderosa y característica Claro, su puto ataque ese Es el aliento atómico Se trata de una... Esta es la de Legendary Oh, wow Oh, puta mamá Su boca, la cual es capaz de destruir edificios Vehículos y otros monstruos Que ponga efecto el sonido chistoso Está funny Con facilidad E incluso Logró literalmente perforar el suelo Hasta llegar al centro de la tierra Algo que es simplemente increíble Pero bueno Ahora toca ver las habilidades De los tres titanes El titán es Peter Man Este cuenta con dos camiones de energía Es que weón Si ustedes no son capaces De ver Lo gracioso que es esto Por lo estúpido que es No es mi puto problema Loco Like This shit is funny as fuck I don't fucking care About what you say You know No me importa No me importa Esta mamada Es demasiado graciosa Porque es en serio Cabrón Es en serio En serio Están utilizándolo todo Es God Es pig weón En sus brazos Los cuales se pueden cargar a tope Y lanzar un poderoso ataque Además Puede a tu Weón Me recuerda los videos De niveles de poder De Drazer Oh Esos videos Están insanos Recuerdo que mi video favorito Era el video del chipi chipi Daba daba Dooby dooby Daba daba Los niveles de poder Putos videos Insanos weón Lo siento Será Mi humor no es tan roto No pasa nada babo No todos podemos tener El pic de humor Damn Igual siendo que hay tecnología Que no sé si serviría O sea Está hecho para Pelear contra Los toilets O sea No sé si O sea No creo que vaya a controlar La mente de Godzilla ¿Sabes? Cañón de energía Sus misiles Un escudo bien chévere Un dedo que puede disparar Una bolita de energía explosiva Pero sobre todo Puede sacar Un poderoso fuego azul De su núcleo Eso es muy Godzilla Alike Si ya ciené Comí esto fue a poy También cuenta con un martillo O mazo O como ustedes le digan Ahora Acompañenme a ver Las habilidades del Titán Televisión El Titán TV Es el que más habilidades tiene Así que aquí les va Puede lanzar rayos Con su núcleo Puede lanzar láseres Con sus pantallas Puede hacer volar Sus televis... Ahí luego lo voy a choqueo Cuando cae la reacción Puede teletransportarse Puede teletransportar su brazo Tiene una espada bien Bueno y que si están bien rotos Estos cabrones O sea Parecen como Cuando te hacías Cuando cogías a tus juguetes Y decías No pues Pues mi juguete De Hatsune Miku Puede agarrar Y puede volar Y dispara rayos láser De sus pelos Cabrón O sea si están insanos Cabrón Y puede emitir Una superpoderosa luz roja Que puede destruir A sus enemigos Fácilmente No sé si eso O sea Eso funcionará Con personas Normal Nos vemos Cabrón Bye bye Lo que les nerfea En la altura Pero que tan grandes Son los titanes Porque estoy seguro De que Godzilla No es pequeño Las ventajas de Godzilla Principalmente Es el tamaño Y ahora viene la bomba Ya que el Godzilla De 2021 Casi logra llegar A los 120 metros De altura Y muchos dirán Pero ni cosazo Los tres titanes Deben tener un tamaño similar Pero no Y es que gracias A algunos videitos He logrado deducir Que el titán cámara Alcanza los 51 metros Ah Que no son tan altos Yo creí Que eran más altos Wean Ah Yo creí Que los titanes Eran más altos Me pasa como Lo mismo Como me pasó Con los titanes De Shingeki no Kyojin Yo creí Que eran más altos El titán Es de Akeroman Que es el más chiquito 47 metros Casi O sea Si no Pero yo esperaba Que me dieran más 48 Y el nuevo titán televisión Pues no hay mucha información De su tamaño Pero algo que es evidente Es que ahora es el más grande De los tres Todo gracias a esas cositas Que tiene en su La puta cara Cabeza Por lo que lo más probable Es que estaría alcanzando Los 55 metros de altura Un poco más que el titán cámara Siendo así El titán más grande De todos Bueno Y es ligeramente más grande Que los demás Godzilla es mucho más grande Que los tres titanes Esto implica Obviamente Que Godzilla Supera en fuerza A los titanes Por mucho Algo que es muy perjudicial Para los tres Dándoles una gran desventaja De fuerza Y tamaño Güero Me vale verga Si les gusta O no El Este O sea El tema de esquiva Y tal Pero güero Denle sub Un like A este video Está muy bien hecho Tiene humor Tiene memes Cada dos putos segundos Está funny Me gusta Suscríbanse Ni cosas O que recordarles Que el video Estará en la descripción Por favor Pero Aunque supera Los tres titanes En esos dos aspectos Aún queda una cualidad En la que Godzilla gana Y es la resistencia A ver Godzilla Al ser un reptil gigante Posee unas escamas Que deber Godzilla tanquea duro Man Permiten resistir Varios tipos de ataques Como misiles Y bombas Sin problemas Algo nada bueno Para los titanes Ya que siendo Mucho más pequeños Que Godzilla Y sabiéndolo Tan resistente Que llega a ser Les costaría mucho Hacerle alguna herida O tan siquiera Rasguñarlo Ahora Si hablamos De los titanes También tienen sus ventajas El titán Speakerman Godzilla se llevó A tanquear una nuclear Creo ¿no? Es el más ágil Y puede moverse Mucho más rápido Que los otros ¿Dónde está el titán Speakerman? Los titanes Con esa ventaja Podría subirse A la espalda de Godzilla Y atacarlo Con sus cuchillos Aunque claro Como ya dije antes Esto no sería Muy útil De bien ¿Por qué Puta un clip De leao Gente No creo que haya No creo que Es que no No les veo Aparte Godzilla Tiene esa mamá De poder absorber Energía y tal Fuerte de los titanes Ojito Dije El más fuerte No el más poderoso Y aunque tenga Bastantes armas Sería muy difícil Darle un poco De pelea A la lagartija Es que es la lagartija Chad wey El titán El titán tv Bueno No hemos visto Mucho de él Y aquí pasa Algo parecido A lo que ocurrió Con el titán Cámara Solo que a diferencia De él Hay una habilidad Esa puta cara Es que tú Es esto Y no te crees Que es de la serie Original Increíble Del titán tv Que si podría Ah pikachu Dar a Godzilla Y es su luz roja La cual es Re contrapotente Y puede destrozar A enemigos muy grandes Así que es bastante Probable De que esta luz Del titán tv Le haga Es que wey Estoy escuchando La mamada Concentrándome A ver ¿Será que le gana O no le gana? Y luego escucho Un daño pequeño A Godzilla Esas son las ventajas Que tiene cada uno Wey Que canalazo Que está de puta madre Uno Pero ahora te mostraré Las desventajas De los personajes Como siempre Empezamos con Godzilla El cual tiene Una obvia desventaja La cual es que Al ser mucho más grande Que los titanes Eso lo hace También más lento Certo Pero nadie va a ignorar Igual el suplex Que le metió Fue el que le metió A Kong ¿No? Que tiene Godzilla Aunque más bien Es un punto débil Y son sus placas dorsales Que son una parte Importante de su anatomía Ya que le permiten Absorber y liberar Energía atómica Por lo tanto Si algún titán Lo atacara directamente ahí Lograría debilitarlo Un poco Y del lado Y del lado De los titanes Pues todos tienen La desventaja De ser muy pequeños A comparación De Godzilla Pero ellos también Tienen sus debilidades Propias Ahorita te las muestro La debilidad del titán Cámara Viendo las huevadas Que ha llegado a hacer Como cuando dejó Que destruyera Porque siento que Quien hizo este canal Es peruano Loco Por como hablas Tiene piensas el peruano Desinfectador O cuando se quedó Quietito en esta escena Del capítulo 65 En lugar de hacerse A un lado Como el titán Speakerman De hecho Podría decir Que es un poquito Tonto Y sería fácil Para Godzilla Hacerle daño La debilidad Del titán Speakerman Únicamente sería Que es el menos resistente Y también el más frágil Ya que lo han tumbado Varias veces Lo han controlado La cabeza Como un millón de veces Por último La única debilidad Que he visto Del titán TV Es que se confía mucho Algo que demostró Al intentar Desinfectar al titán Speakerman Solo Sabiendo que los Toilets Estaban ganando la guerra En esos tiempos Aunque no creo Que se confíe demasiado Con tremendo papucho Listo Ya hemos visto Todo sobre estos casos Yo creo que el Godzilla De última peli Es más grande Y más poderoso Pero ahora ¿Quién ganaría? Bueno Te lo diré rápido Imagínate que El titán cámara Le da un puñetazo A Godzilla No le haría nada Imagínate que Le disparo Con su camión De energía Exacto No le haría nada Ahora imagínate Que el titán TV Intentara clavarle Su espada A Godzilla No le haría nada Quizás Pero solo quizás Creo que la atravesaría Pero no creo que Le atravesaría el cráneo A lo mucho Le abriría Entraría su cuerpo Y ya está De clavársela Y aunque lo hiciera De todas formas A Godzilla Apenas le causaría daño Esto lo sé Porque Kong ya le clavó Su hacha en la pierna Pero Godzilla Solo se la sacó Rápidamente Con su boquita Como si nada Y mandó a volar Literal Igual le valió verga La cual se podría decir De que es por lo menos Del mismo tamaño Que el titán Spikerman Todo esto significaría Que casi ningún ataque De los titanes sería Verdad huevón Si te aquí un hacha Del tamaño Del titán Spikerman Pero Si los titanes Lograrán darse cuenta De que Godzilla Es muy vulnerable En sus placas dorsales Ahí sí que podrían Hacer algo Ya que aunque Los misiles Que le suelen lanzar A Godzilla No le hacen nada En su piel Hemos visto que Si lo atacan En su punto débil Ahí es donde Si que parecen Causarle dolor Pero ahora Imagina Otras franquicias Mide su poder Mucho texto Kaijuverso Mide su poder Mide 3 metros más Literal Huevo Es que hermano Es lo que hicimos El poder Bruto que tiene Godzilla Y ni hablar De si usar a su cola Porque si a Godzilla Se le ocurre Se le ocurre La maravillosa idea De usarla Podría incluso Llegar a partir A la mitad A cualquier titán Pero ahora Imagínate que Godzilla Alcanza con su aliento Atómico A alguno de los tres Pues Como ya te dije antes Este rayo Logró llegar Al centro Yo creo que Los desintegra De la tierra De la tierra Tan solo Imagínate eso Así que si Godzilla Le da con esta habilidad A cualquier titán Pues la triste verdad Es que lo haría polvo En unos segundos Y está rando Hoy Ya lo has visto todo Godzilla supera A los tres titanes En resumen lo que Supimos de un inicio Godzilla se papea Al titán A todos los titanes Describir Así es Godzilla le ganaría A los tres titanes Totalmente de acuerdo Banderameca Godzilla Es que huevo Me pagaron Para ver este video Oye que culpa Tengo huevo Me pagaron Para ver este video Compraron compres En streamluts Compraron compres Acá Eso era Reacción a tu video Y pues yo Tengo que reaccionar Pues yo cumplo Si has llegado Hasta esta parte Felicidades Me has hecho Muy feliz Y yo también Espero que te haya gustado Mi video Me esparcé mucho Bueno pero esto Es que el video Estuvo bueno Me vale verga lo que diga Estuvo legítimamente bueno No fue un video Mamado de Chicos El día Mi teoría Esquivito Y una huevada Como de 10 horas Fue un video Buenardo Fue buena Me vale verga lo que digan Fue Buenardo Apóyenlo Apóyenlo Apóyen a Nicosazo Está guapo Y si quieres Le mando un saludo A todas estas personas Que comentaron En un anterior video En especial a ti amigo Pero bueno Ya no tengo nada Más que decirles Así que aquí se despide Su humilde servidor Lo de AF Hubiera sido mejor Tazo Que tengan un buen día Nos vemos God 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 Muy guapo Muy guapo El video Definitivamente Todos los Esquividi Que merecíamos Esquividear Nada pues chicos Espero les haya gustado Esta Esquividi reacción Quieren más Esquividi videos Mejor mámenme La Esquividi Bueno ya en serio Muchas gracias Por haber llegado hasta acá Así que si no Dejan su like Comentar y suscribirse Creen que Esquividi Es un Bodrio O creen que es La nueva panacea Del séptimo arte Dejan en los comentarios Yo feliz de leerlos Mi nombre es Cedrak Y nos vemos En otro video Se cuidan chicos Adiós Woo